Muy buenos días, consejera y todos los miembros del equipo de la Consejería de Educación. Gregorio Luri, maestro, pedagogo, filósofo, ensayista. También quiero saludar a los representantes de los centros educativos, de las direcciones provinciales de educación. Por supuesto, los representantes de las confederaciones de familia, de los centros de profesorado concertados, también de los representantes del profesorado, docentes, señoras y señores. Es un placer participar en esta jornada de difusión de nuestro programa de mejora del éxito educativo. Gracias a todas las personas que vais a enriquecer este encuentro con vuestra sabiduría, con vuestra experiencia y también con vuestro entusiasmo. Esta jornada es especialmente oportuna ahora que se ha abierto un debate nacional sobre los resultados educativos en España como consecuencia del conocimiento del informe PISA. Desde Castilla y León entiendo que tenemos mucho que aportar, pues tenemos el sistema educativo más avanzado de nuestro país. Un modelo de éxito que tenemos claro que debemos y queremos exportar. En Castilla y León garantizamos una educación de excelencia con la máxima calidad y también con la máxima equidad. Lo hacemos en el medio urbano y en el medio rural, en centros públicos y también en centros concertados. Es mérito de toda la comunidad educativa, estudiantes, familias, docentes, dirigentes de los centros educativos y de las direcciones provinciales de educación, pero también una voluntad inequívoca y renunciable, una voluntad política del Gobierno de Castilla y León. Porque desde el Gobierno de Castilla y León creemos en la educación como herramienta esencial, como verdadero instrumento de la igualdad de oportunidades para todos. Hablando de la igualdad de oportunidades, no puedo dejar de reivindicar en este foro una EVA única para garantizar esa igualdad. Mientras la EVA única llega, estamos trabajando con otras comunidades autónomas para unificar contenidos, criterios y otros aspectos y tener una EVA común que es más justa para todos los estudiantes. Apostamos también por el esfuerzo, el mérito, la capacidad y por reforzar a aquellos estudiantes que lo necesiten. Bajar el listón es resignarse y nosotros consideramos que eso es camino para llegar al empobrecimiento educativo. Por eso no debemos bajar el listón, no debemos resignarnos, no debemos apostar por el empobrecimiento educativo, porque eso es la antesala del empobrecimiento económico, el empobrecimiento social y el empobrecimiento personal. Igualar a la baja es facilísimo. Bastan dos palabras en el Boletín Oficial del Estado. Aprobado general. Pero eso no es lo que queremos. Esa igualdad no es una igualdad real. Lo difícil, lo que merece la pena, es igualar en oportunidades, apostar por la equidad. Y eso es lo que hacemos en Castilla y León. Por eso en Castilla y León nuestro currículo es más exigente en valores y en contenidos. Y por eso llevamos años dando clases de refuerzo a los alumnos que lo necesitan con nuestro programa de éxito educativo. Un programa gratuito que apoya en los momentos claves al alumnado desde el principio del curso y también en verano. Con una red de centros en todo el territorio para que ningún alumno se quede al margen de este programa de éxito educativo. Y acompañado también con medidas para llevar las extraescolares al mundo rural y a los centros vulnerables y poder reforzar así los saberes básicos. Estas políticas contribuyen a que estemos entre las comunidades más eficaces contra el abandono educativo temprano. En los últimos cinco años hemos conseguido reducir a la mitad estos datos. Y estamos ya muy cerca del objetivo que marca la Unión Europea para el año 2030. Y con todo ello con un modelo que ayuda a las familias con apoyos que pueden suponer un ahorro de hasta 3.000 euros por alumno y que va a completar la educación infantil gratuita de 0 a 3 años ya a partir del próximo curso. Un modelo que invierte el doble en la media de formación de sus docentes. Pero también unos docentes que apostáis y que invertís en formaros cada curso escolar casi el doble de horas que la media nacional. Eso explica en gran parte el éxito de este programa, el éxito de nuestro modelo educativo. Y es un modelo que favorece también la innovación pedagógica con una permanente actualización de las formas de leer, del plan de lectura o con programas también de vanguardia para el aprendizaje de las matemáticas, que nos parece especialmente relevante. Innovamos siempre sobre la base del respeto a la tradición, porque no puede haber innovación sin el respeto a la tradición. Estamos orgullosos de tener los mejores resultados de España en todas las materias evaluadas en el informe PISA y de ser una de las comunidades con menos diferencias entre alumnos por causas socioeconómicas o culturales o ser una de las comunidades con un entorno escolar más seguro, con menor acoso escolar. Esta es una de las grandes preocupaciones para los próximos años. Hoy tengo que aplaudir más que nunca el esfuerzo de los alumnos, el compromiso de las familias, la labor de los docentes, de los equipos directivos de los centros, de las direcciones provinciales y también de la consejera y de nuestra Consejería de Educación. Pero todos debemos saber que hay que seguir mejorando, que mantenerse en cabeza requiere correr más que nadie y también siempre correr en la buena dirección. Por eso os animo a seguir perseverando para mantener a Castilla y León en la vanguardia de la calidad y la equidad en educación. Enhorabuena por esta jornada. Enhorabuena también y agradecimiento especial a los magníficos ponentes y, por supuesto, por vuestro empeño en hacer posible que Castilla y León tenga una de las mejores educaciones del mundo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.